Los chicos estaban preparando para el Día del Niño, que se van a hacer las actividades de acá, los regalitos, la bolsita de caramelo y eso, y juguetes, los estaban embolsando, y entraron y se llevaron todos. ¿Por dónde ingresaron? El otro día por una ventana. Y ayer se juntaron a hacer las charlas y a preparar cosas para terminar para el Día del Niño, y anoche se ve que sabían que había algo y se llevaron tres garrafas, mecheros, todo lo que quedaba, hojas. Se ve que el lugar estaba con un perímetro de alambre, rompieron el alambre. Rompieron el alambre, casualmente el sábado pasado los chicos se dedicaron a la reparación del alambre, si ustedes recorren van a ver que levantan el alambre, también suben al mangrullo, que es el peligro, el miedo que tengo yo, que se mata algún chico, suben al mangrullo y rompen arriba las cosas. ¿Rompieron el alambre y después rompieron madera? Rompieron el alambre, quisieron entrar por atrás y como le habíamos puesto un cercado de hierro, rompieron el hierro y con eso hicieron un barreta y rompieron la puerta de adelante y se llevaron la Virgen, que es la que nosotros siempre, donde vamos a acampamento o en la formación siempre la tenemos con nosotros, hace veintipico de años que está con nosotros la Virgen. Se presume que han sido personas con textura física pequeña, ¿no? Sí, mediana, yo digo mediana por las pisadas que quedaron, el lugar que rompieron, no son chicos chicos, sino que son chicos de 15, 16 años, calculo, yo no sé, no los vi. Víctor, ¿qué genera a ustedes como muchachos que trabajan con niños, que tratan de transmitirle valores, encontrarse con esto? ¿Cómo se les explica lo que ha pasado? Es una impotencia muy grande, la verdad que el grupo trabaja a puro pulmón, tenemos una poca ayuda de la capilla y con eso nos tenemos que arreglar y llegar acá, viniendo con los chicos, armando todo para el niño, es para ellos, todo para ellos. Y llegar acá y encontrarte con que te robaron lo que iba a ser para ellos, realmente da mucha impotencia, mucho dolor, ganas de, qué sé yo, así no se puede seguir. Es algo que, no sé, no entienden que es para ellos, todo lo que hacemos nosotros es todo para ellos. Pero bueno, qué sé yo, nos sacaron bastantes cosas, y ahora les queda llevar lo que es las mesas y las sillas, ya no les queda más nada.